Efectivamente hoy las empresas de distintos tamaños en Paraguay tienen varias opciones para conseguir financiamiento. El primero es el tradicional, el financiamiento bancario o de una institución financiera con los préstamos tradicionales donde la empresa tiene que acceder a los requisitos o cumplir los requisitos que quieren o que exigen estas instituciones financieras. Serían más acuerdos bilaterales y eso permite a las empresas conseguir un apalancamiento para sus proyectos. El otro camino y el que este año ha evolucionado de manera muy pero muy importante es el mercado de capitales, es decir, es una opción que presenta muchas ventajas para las empresas en cuanto a alargar los plazos, en cuanto a retornar o devolver el capital y la forma de pago hecho que en el sistema tradicional bancario muchas veces estás atado por un tema reglamentario. En el mercado de capitales, ya sea saliendo por bonos o saliendo por acciones ordinarias o preferidas, las empresas pueden tener mayor flexibilidad y mejores condiciones a la hora de poder tener un apalancamiento, un financiamiento para sus proyectos. Hoy el mercado de capitales está dominado por la opción de renta fija que son los bonos, es decir, empresas, instituciones financieras salen con una emisión de deuda bajo la figura denominada bono, bono común, bono subordinado, subordinado es aquel que eventualmente se puede convertir en acciones y también tenés la figura de acciones, acciones ordinarias y acciones preferidas. El 2019 fue un año muy importante para el desarrollo y la evolución de este tipo de producto porque antes de junio del 2019 la negociación de acciones era cartular o física, es decir, una persona que quería comprar una participación en una empresa tenía que acceder a un cartón y la forma de negociación era bastante, bastante engorrosa, es decir, una persona que adquiría un título lo tenía en su propiedad pero cuando quería vender el proceso o el promedio de días duraba entre 30 a 45 días o más. Desde junio, gracias a la gestión de Joshua Abreu, la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores, el trabajo en conjunto que se realizó, las acciones preferidas son desmaterializadas, vale decir, son registraciones electrónicas y las personas pueden comprar y vender en cortes de un millón de guaraníes. Esto dio un salto muy pero muy importante en la capacidad de negociación de los títulos y en la posibilidad de que las empresas puedan captar recursos de una manera mucho más ágil, en volúmenes más importantes. Y esto va a ir creciendo, en junio Credit Centro salió con una emisión de acciones preferidas pagando dividendos trimestralmente, la semana que viene vuelve a salir con una emisión pagando ya dividendos mensualmente, con la variación de que en el mes 18 tiene una opción de recompra en firme, es decir, tenés un título por un plazo de 18 meses pagando dividendos mensuales a una tasa muy competitiva del 13%, sabiendo que al final del periodo la empresa va a recomprar la totalidad de esas acciones. Entonces, esto es una muestra de que el mercado está evolucionando de una manera muy importante, está teniendo una diversificación en instrumentos y eso le permite al inversionista, especialmente en esta época donde estamos cobrando aguinaldo, donde el flujo de dinero es mayor, poder rentabilizar en este tipo de productos. Creo que lo que logró la Comisión Nacional de Valores con Joshua, con el nuevo directorio, ha permitido dinamizar enormemente y esto se refleja en los números, ¿verdad? Estamos llegando a montos muy, pero muy importantes con un crecimiento con relación al año pasado del 30% o más y esto va a ir creciendo porque tenemos unos días más hasta fin de año y eso demuestra el dinamismo que se tuvo y que se va a seguir teniendo, ¿verdad? Porque Paraguay es un país que está en el camino del desarrollo y lo que es el mercado de capitales está acompañando ese proceso. Entonces, hay que felicitar la gestión y seguir acompañando este proceso que es muy importante para el desarrollo mismo del país. Las acciones electrónicas permiten mayor dinamismo, transparencia. Cuando vos negocias títulos físicos, normalmente no registrás en un mercado como es la Bolsa de Valores. Típicamente son negociaciones bilaterales, se registran a través de un escribano, la transferencia se realiza a través de un escribano, entonces no se tiene la claridad en el precio. Aparte de lo que dificulta negociar títulos físicos, verá, transportarlos, encontrar una punta compradora que quiera comprar el mismo monto que vos deseas vender porque no son divisibles. En cambio, los títulos electrónicos son divisibles en cortes de un millón de guaraníes o mil dólares. Entonces, si vos compraste acciones por 20 millones de guaraníes, tenés 20 acciones de un millón, querés desprenderte de 5, de 3, perfectamente lo podés hacer. No hace falta que busque un comprador que te compre los 20 millones o las 20 acciones. O sea, esa es una muestra de los beneficios que trae la desmaterialización de los títulos. Además de la transparencia, porque cada vez que se negocia, se negocia a través de un sistema electrónico de negociación que tiene la Bolsa de Valores y la información del precio es pública. Es como cuando vemos cómo se está comprando o vendiendo el dólar en la página web del Banco Central. Banco Central te informa en tiempo real a qué precio se está pagando y se está vendiendo el tipo de cambio. Lo mismo ocurre con este tipo de acciones. O sea, uno puede ver claramente a qué precio se están comprando y vendiendo y entonces uno puede saber qué valor tiene en su cartera. O sea, los beneficios son enormes y son los que permiten el desarrollo en sí del mercado.